Y es que en 24 horas se registró otro incendio en un domicilio, esta vez causado por un hombre debido a problemas familiares. Oiga, ¿cómo cree? ¿Debido a problemas familiares voy a incendiar nuestro patrimonio? El incidente ocurrió durante la madrugada de lunes, cuando el hombre discutió con su pareja y fueron expulsados de su casa. Posteriormente prendió fuego a la vivienda, la cual estaba construida con madera. El suceso tuvo lugar en la colonia cascadas en el quinto sector de, pasando, ah, pues esto es pasando Morelos. Según testimonios de los vecinos, el hombre discutió con la familia y lleno de ira prendió fuego al tejado. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar y realizaron maniobras para evitar que las llamas se propagaran a otras estructuras, pues imagínese, de madera y tejaban. Desafortunadamente el domicilio quedó reducido a cenizas y la familia perdió todo su patrimonio a causa de esta situación. Las autoridades estarán pendientes para que la mujer pueda presentar una denuncia contra su pareja y que pueda ser detenido.